Ay, sabes mejor que nadie que me fallaste Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Y lleno estoy de razones pa' despreciarte Que no estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo en el invierno encuentres gloria Y yo me doble de tu memoria, me doble a mí Dime al que te pregunte que nunca te quise Dime al que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pase Échame a mí la culpa de lo que pasa Que allá en el otro mundo en el invierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Que allá en el otro mundo en el invierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Maricruz, Joaquín José, Ana Lidia y José Alfonso ¡Brazos, bebiad! ¡Oye! ¡Ey, cabrón, venidora! Ernesto Sierra Que no haya lío, Conto Concho Miranda y José Agustín Cerrado Así se hacen los hombres Y a pesar de tu engaño yo te perdono Lo que hiciste conmigo fue la mujer Jugaste con mi vida y perdiste todo Solo te desearé que te vaya bien Y lleno estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo en el infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile al que te pregunte que nunca te quise Dile al que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pase Échame a mí la culpa de lo que pase Que allá en el otro mundo en el infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Que allá en el otro mundo en el infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Que allá en el otro mundo en el infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí Que allá en el infierno encuentres gloria ¡Gracias!